¡Suscríbete al canal! Justamente me llamo Recar porque disfruto del bien, también disfruto del mal, porque disfruto del fruto que se llama rap. Qué bueno hermano, a mí también me gusta. Pero a veces la vida me disgusta porque a lo que gusta a mí me frustra, por eso estos niños siempre se asustan. ¿Y tú qué haces para controlar eso? A veces tan solo pienso porque también la vida me vuelve tenso, por eso el problema lo analizo, después pienso. Está bien, pero ¿por qué tanto suspenso? Porque por eso mismo lo pienso, pero no pienso mis clavadas para rimar, porque ese es el significado de hacer rap. ¡Tiempo! Repíteme el leo. Se repite la pista. Ahora pregunte a Recar, ahora pregunte a Recar, dale, dale. Ok, 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 ok. Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. ¿Cuál es la respuesta de mi pregunta? No sé hermano, pero tengo tantas cosas juntas, tengo tantas letras que en mi mente se adjunta, es por eso que esta persona contigo no se junta. ¿Meds o encías? No sé hermano, pero no sé por qué tengo las cosas vacías, el rap lo llevo hasta en las encías, pero yo con dos pa' los dos desde que en esto crecía. Anaranjado, ¿botas por Keiko? Y cagando, loco, porque a las finales prefiero el pleito con los tombos, prefiero agarrarnos a combos, pero yo creo que saco esa mierda y huevo al escombro. Si le pegas entonces despegas a Oye Loco. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Replica! ¡Ey, ey, ey! ¡Sáquese la puta madre! ¡Van arriba, van arriba! ¡Cuatro salidas, cuatro salidas, cuatro salidas, cuatro salidas! ¡Que lo damos en tres, 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 dos, 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 uno, tiempo! Y es que con lo que traigo te mareas, yo apesto a calle a brea, por eso este loco escupe y arrea, tú cuando escuchas te mareas. Yo tengo el estilo pleitista, yo rapeando, soy especialista, por eso reviento la pista, te juro que yo voy solo a la conquista. Estaba hablando un poco, porque tú no clavas el freestyle, porque sabes que estás, pero no puedes hacerlo, más no sabes que tú no eres artista. Tú puedes decir que eres el mejor y que haces freestyle, pero no te hace más callejero por decir que saliste de la pista. ¿Qué? Si yo vengo de la calleja, donde de la mano de Dios cada día se aleja, por eso le espero que Dios así te proteja. Te quejas y que yo piensas que yo soy el mejor, pero por favor, todos los días yo solamente le agradezco al señor. Que el señor, que el señor, que el señor, seguro la fase de carrera de este huevón que dice que yo creo en Dios, y después de la que salga en mi corazón. Ay, solamente que lo veo bobo, por eso sabes que de mí me incomodo, hay mano, tú de la mano de Dios, poco, llegamos al codo. Al codo, al codo, nado en el lodo, por eso yo avanzo sobre cualquier modo, no importa lo que tú digas, pero yo estoy recogiendo las vidas que me ponga para encontrar el paraíso. Esta mierda es cochizo, lo que yo quiero, más no lo realizo, por eso a ti con mi rap te desquizo, con mi rap me desquizo, digo. Sabes que reventó el sonido, porque tú no vas a lo que yo domino, por eso gano este colectivo, en lo que yo sí te digo, mano, para mí tú estás perdido. Yo no busco la miga, porque nunca me he perdido, yo en el camino. Un aplauso para esta batalla, un aplauso. Jurado, no hay más réplica. Diablo, los manos, otra réplica. Ahora, un poco rojo. Dale, 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 3, 2, 1. Sabes que no puedes que hacerlo, porque este sí es novato, este es dos por dos, pero de puntos hay cuatro. Hay cuatro, pero la letra que yo reparto, te juro que hasta el último día te dejo harto. La letra no se reparte, la sientes, por eso es que hay mundos diferentes. Diferentes, pero se trata solo de ser consciente, el estilo que yo llevo todavía sigue vigente. El estilo que llevo todavía sigue vigente, pero se quedó ayer en el 2020. De repente, de repente, vengo de calle caliente, pero el estilo que tengo, sabes que es muy excelente. Calle es excelente, porque haces mucho, pero no es lo suficiente. Suficiente hasta que se me putre el diente, yo represento calle, estilo delincuente. Calle, estilo delincuente, yo del norte tirando para el occidente. Está bien, yo recorro el hemisferio, yo lo hago así, rapeando, yo soy más serio. Tú eres más serio, pero el jurado no cuenta, porque lo cuenta es el criterio. Juro que yo no creo en su votación, lo que yo hago es del jurado. Jurado, el 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 jurado. Pasa manía, un aplauso para el jurado. ¡Aaah! ¡Aaah!